Al menos 500 personas han muerto en el bombardeo israelí contra un hospital en Gaza. Desde Israel se dice que se trata de un cohete fallido de jamás. En cualquier caso, la situación en el interior de la franja se hace cada vez más insostenible. Sin ayudas ni suministros, los hospitales no dan abasto. No se pueden atender a los heridos ni tampoco a los enfermos. Los camiones con medicinas y combustible ya se acumulan en el paso de Rafa cerrado a cal y canto. El Ministerio de Salud de Gaza ha denunciado este martes que más de 500 personas han muerto en un bombardeo israelí contra el hospital Al-Ajali de la ciudad de Gaza en el marco de los enfrentamientos entre Israel y el movimiento de resistencia islámica jamás. Fuentes locales citadas por la agencia palestina de noticias Mahan han asegurado que tras el bombardeo se ha desatado un incendio en el hospital. Por su parte, el ejército israelí ha activado una alerta en el norte de Gaza sin que por el momento haya dado más detalle al respecto. El Ministerio de Sanidad de la Autoridad Palestina ha cifrado este mismo martes en 3.000 los muertos y más de 12.500 los heridos por los bombardeos de Israel contra la Franja de Gaza, mientras que ha contabilizado en 61 los muertos en Cisqortania.